Este día Familia de Televisión Tabasqueña, qué gusto saludarles, yo soy Mara Gómez y seguimos en este recorrido de verdad maravilloso para conocer los más de 20 nacimientos que se han colocado en el municipio de Centro de verdad son maravillosos, no han tenido la oportunidad de tomarse la fotografía hacemos por supuesto extensa la invitación para que lo hagan pero también lo pueden conocer a través de Televisión Tabasqueña y de nuestra programación en esta ocasión como pueden ver a mis espaldas me encuentro en las escalinatas del Tribunal Superior de Justicia en donde este nacimiento vamos a conocer un poquito de su historia quiénes lo elaboraron, qué ocuparon y cuánto tiempo les llevó por supuesto poderlo realizar tenemos la fortuna en esta ocasión de hablar con el creador con el maestro con más de 30 años de experiencia ¿De quién se trata? Acompáñenme a verlo Y nosotros en lo personal yo feliz de poder platicar en esta ocasión con los creadores de este bello nacimiento Ya tuve la oportunidad hace unas semanas de platicar con él pero en esta ocasión con este nacimiento tan particular con el maestro Héctor Fernández, más de 30 años de experiencia en las artes plásticas y también con parte de su equipo Platíqueme un poquito de la técnica que ocuparon en esta ocasión Sí, la técnica es lo que se conoce, técnicamente es escultura en papel, lo que se conoce como cartonería Por supuesto, y además es interesante dar a conocer cuánto tiempo les llevó realizarlo Prácticamente como cuántas semanas o desde qué mes empezaron a hacerlo Bueno, este es un trabajo que en tiempos normales llevaría mínimo un mes y medio Y nosotros lo hicimos en medio mes, o sea, en dos semanas Mañana, tarde y noche Totalmente A contrarreloj Claro, totalmente maestro Y esto no lo podrían haber hecho sin su equipo De este lado tengo a una chica muy talentosa que es parte de su equipo Y se lo estabas platicando que ya has colaborado con el maestro en diferentes proyectos Pero como tal, un nacimiento de ese tamaño es tu primera vez ¿Cómo te sientes? Pues estoy muy feliz con el resultado Creo que pues todo el esfuerzo que tuvimos, todas las horas se ven reflejadas en que Pues se ve muy bien, estamos muy contentos con el trabajo Y como les comentaba, hicieron equipo ¿Cuántas personas más colaboraron? Y prácticamente tú, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, somos aproximadamente 8 o 9 personas Y pues no hay algo en sí que haya realizado yo sola Fue realmente todo un trabajo en conjunto Todo, o sea, desde el principio Las bases metálicas dándole forma con periódico, pintar, todo, todo Las caras también son preciosas ¿Tú las realizaste? Sí, bueno, sí tuve que ver un poquito más en la cuestión de los rostros Ya que me dedico a pintar Entonces pues se me hace un poquito más fácil Así que sí me dediqué a pintar los rostros Comenzamos con las manos, fíjate Y luego con las cabezas Y por último los cuerpos Y ensamblamos las partes Aparte de manejar la cartonería Manejo otras técnicas, otros materiales Y esas cosas más el trabajo que hemos venido realizando Desde hace más de tres décadas con los chicos en la escuela Pues es lo que también nos permite tener un cierto lugar aquí en la sociedad Y que cuando buscan a alguien que haga este tipo de cosas Pues dan con uno, ¿no? Lo buscan a uno Claro que sí Y aquí lo hermoso es que dije yo Bueno, esto solo, con el poco tiempo que están dando para hacerlo Solo no lo voy a poder realizar Y dije yo ¿A quién mejor para hacer equipo? Que a alumnos y exalumnos brillantes Como el caso de Gisele De Maricruz Torres De Ricardo Arcos De Juan Carlos Padilla De Jazmín Hernández De Montserrat González De Fátima Feria Que fueron básicamente con los que se hizo Se formó el equipo Que trabajamos de verdad con mucha armonía Con alegría Compartimos la sal El pan Y ha sido muy gratificante Que las chicas, los chicos También aportaron cosas muy valiosas Para obtener este bonito resultado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!